¿Seguimos disfrutando el viaje de Peter y Lali en dónde? En Israel. Bueno, me imagino que les preguntaban, ay, ¿cómo es, Eugé? ¿Cómo es? Les preguntaban de todo. Nosotros siempre decíamos, los tictones no podían venir todos, porque todavía se está grabando la tercera temporada, ya en Argentina, así que venimos nosotros, vamos a volver en octubre, ya tenemos shows allá. ¡Ah, perfecto! Ese es el estadio donde vamos a estar en octubre. ¿Eres estadio en Nokia? Estadio. Es donde vamos a estar nosotros haciendo un show en octubre. Así que chicos, nuestros compañeros del Encomiro, ¿no? Vamos, ¿eh? El estadio es lo que pasó cuando dimos las primeras dos entradas. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos a visitar un programa del canal de los niños. Aishev, de Argentina. Cablo. Es Peter de Lali. Nosotros éramos los invitados, hicieron todo un especial de Casas y Ángeles y nos hicieron una nota y todo, ¿no? Lali, vos estás en muchos corazones de los chicos de Israel. En nombre de todos los chicos de Israel, te mando esto con gran cariño y amor. Para nosotros es importante que vos sepas que Israel es tu segunda casa y que esperamos verte mucho por acá. Te deseo un muy buen viaje por acá, por Israel. En este momento ya sé que todos mis sueños se pueden cumplir. Los amo y yo te amo. En este momento te amo. Mi nombre es Lali, Mariana. ¿Cómo te llamas? 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 Gracias. Había como 400 personas en el estudio y todas tienen un número, ¿no? Y había una urna donde estaban todos los números. Y al final del programa yo sacaba un número que era el número de una de las chicas. Y decía, sí, Susana. Sí, claro. Fui un Susana por un segundo. Y es que le me fujas. Y ese número se lo mandó a una chica y a partir de ese momento esa chica se ganaba dos entradas. Y a partir de ese momento se abrían los teléfonos de acá, Ustube. Se abrían los teléfonos para que la gente pida las entradas. Bueno, en Israel colapsaron los teléfonos. No, pero para escuchar, ¿qué pasó? Cuando nos contaron, no podíamos creer. A la media hora de que la chica ya tenía las entradas en su mano, o sea, a la media hora de que se abrieron los teléfonos, había 800 entradas vendidas. ¿Y al día? No, al mediodía, o sea, a la mañana siguiente, eso era la tarde. Y a la mañana siguiente, todavía pasaron ni un día entero, ya había 7.000 entradas vendidas, los teléfonos colapsados. Una función entera. Tremendo. En un día. Ah, con razón, con razón que hay que ir a, no, en octubre a Israel. Sí, es así. Fue lo primero que le contamos a los chicos cuando llegamos. Obvio. Que ellos también van a ir a las gira, obvio. Bueno, fue un viaje re exitoso. No, fue increíble. Viste, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hola. Estamos acá en el Centro Cultural Recoleta. Mira dónde estamos, chicos. Star Wars The Exhibition por primera vez en nuestro país, en Argentina, para todos los fanáticos. Desde el 3 de julio hasta fines de agosto. Es la más importante de las muestras de la saga de la Guerra de las Galaxias, de la producción de Lucasfilm. Como verán, estoy al frente de la nave Jedi Starfighter. La manejo nada más y nada menos que Anakin Skywalker, uno de los mejores conductores de la galaxia en ese momento. ¿Y quién también está ahí? Arturito, como verán. Así que miren. Saben de quién es esta nave, ¿no? De Anakin, la Air Speeder de Anakin. Que en el ataque de los clones, él la usa para la persecución de Sam Weasel. Y ahí muestra toda su destreza a la hora de conducir una nave. Miren lo que es. ¿Viniste a algún programa vos y estás haciendo una joda para que cargamos todos? Más o menos. ¿Qué es eso? Chicos, no se olviden. Del 3 de julio a fines de agosto pueden venir a ver esta exhibición de Star Wars por primera vez en Argentina. Es única e irrepetible esta oportunidad. Así que vení, disfrutá como yo y venís a una experiencia inolvidable. ¡Qué lindo lugar! Che, me voy a poner a tomar un poquito de eso. ¡Hermoso! Hermoso este lugar. Es el lugar justo, justo para presentar una nota con un esfuerzo de producción sin precedentes. Pará, pará. Caño, ¿vas a mostrar cómo se montó el show de Cassie Ángeles en el Rex? Hay que pedir permiso para eso. Pero claro, pero no. No, no, voy a presentarle una nota con un esfuerzo de producción sin precedentes. La nota que le hice a mi amigo personal, Simón. Vamos a ver. Ah, bueno, bueno. ¿Quién está acá, Pablito Martínez? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Capo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, por suerte bien. Acá, estudiando una escena. Estudiando una escena. Una manera de decir, ¿no? Bueno, decime, decime. Me dijeron que jugás muy bien al tenis. ¿Es verdad? Más o menos. ¿Jugás como actuás o jugás bien? No, creo que jugás mejor al tenis, lo que actúo. ¡Apa! Bueno, bueno. Vamos a ver entonces. ¿Cómo se dice? ¿Simón o Saimon? Así dejamos las cosas claras de una vez. Saimon, Saimon. ¿Para vos, Simón? Porque todavía no tenemos confianza. Como un amigo mío que vive en Lanús y dice que vive en Linus. ¡Maldísimo! Ay, Dios. Decime, ¿a cuántos personajes femeninos te comiste ya en la tira? Varios, tío. Varios, mirá. ¿Varios? Amar. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Que estuve con Mar el año pasado. Este año estuve con Melody. ¿El año pasado? Sí. O sea, ¿ya fue todo con Mar? Sí. ¿Qué? ¿Te pasa algo con ella? Bien, bien. Sí, me pasa. Me estás empezando a caer un poco bien, ¿eh? Ah, sí. Bueno, si querés podemos ver como alguna forma de hacerte gancho o algo. Ay, me gustó, me gustó. Mira, antes de terminar, quiero hacerte unas preguntas a ver si es verdad que sos buen jugador de tenis. Dale, a ver. Decime, ¿cuánto ha mido una cancha profesional de tenis? Mide. A ver. 23,77 por 8,23. Bien, ahí, un aplauso. Bien, bien. Vamos. A ver, a ver, otra, otra. El diámetro de la pelota. El diámetro de la pelota. Y es alrededor de 6 centímetros y medio. Alrededor de... No, muy bajo, muy bajo. Porque creo que es mayor a 6,30 y pico y menor a 6,70 y pico, algo así. Bien, 6,35 y 6,67. Bien. Bien, bien. Y decime, ¿cuál es el número máximo que se juega de set que juegan los jugadores masculinos? Cinco. Bien, ¿y femeninos? Tres. Señoras y señores, comprobado, lo suyo es el té. Muy bien. Un gusto, Pablito. Igualmente, cuando quieras hacemos otra. Y te cuento los gustos de Mar. Bien, bien, listo. Fuerte aplauso.